Y dije River, dije River, y antes de la pausa quiero felicitar efusivamente a nuestro querido amigo. Está la... mire, mire, mire el profe, mire. El profe y su alumno. Quien ustedes ven a la izquierda de la pantalla es el señor Edgardo Esbrisa, un amigo del programa, amigo personal, con Martín de Michelis, festejando el torneo que ganó River justamente, creo que justamente, chicos, ¿no? Sí. Bien, uno de los laderos, uno de los asesores de Martín de Michelis es nuestro querido amigo Edgardo Esbrisa. Así que, Edgardo, abrazo grande. Creo que mañana vamos a tomar un cafecito, así que usted contara que se llevó de River. Yo no pago. Y usted con tal de no pagar, yo no pago mañana. ¿No le comparte algo? No. ¿No agarra nada usted ahí? ¿Algún 20%, un 15%, nada? La camiseta firmada por De Michelis o... ¿Para qué?